¡Suscríbete al canal! Pero no creo que sea buena idea que sea secuestrada de nuevo Eso fue mi culpa, usé toda mi electricidad Y usé todo mi guard para protegerte Kiyoe, hasta tu papá fue rescatado ¿Quieres pelear, anciano? Tontos héroes, no cabe duda de que todos son iguales ¿Qué y qué es esto? Na, no todos somos iguales, hay excepciones ¡Suscríbete al canal!